Que peo nenes, ahora vamos con otro jueguini, estos nenes son pronósticos, esta es la simulación oficial, verga otra vez, simulación oficial del FIFA 13, la jornada 7 de la liga BBVA, hagan comer MX, pinche nombresote, ya sabíamos negas, gracias, es para que pronostiquen sus apuestiñes, para que se vayan al vicio y la perdición, empezamos Visita esa madre para que no mamen, otra vez, quien lo trae, blockbuster y game bro ya, nega siempre es lo mismo wey, porque no cortas esto, porque no, así es la tarea wey, tiene que llevar encabezado y portada y numero de pagina a la calle ese wey, pinches profes como mam mam, pero así es la vida nenes, tambien cuando uno graba videos puñetas Soy Fernando Palomo, que tal soy Ciro Procure, y yo Mario Kempe, y yo el pinche neguñe, ni neguñe, se supone que es el perro bermuda, no te sale negas, bueno Fighters, y yo, Fighters, no puedes usar ese nombre negas, bueno quien va a jugar, los gallos que no fallan wey, el club Tijuana, son los pinches solos culo, los pinches solos, mira una pinche patada en la pinche jeta, toma pinche vato, están jugando soccer, porque, porque hacen eso wey, soy solo wey, a la verga, se levantan a la verga todos, contra los santiñes, ahí ese como que le quiere agarrar algo ahí al cholo, pero el cholo dice, no, te me acomodas, rico, mmm, ya habíamos pasado por esta escena, nomas quedan otros monos, pues es que así es wey, no sé por qué chingados, pero así se empinan, el de juega el lina, pinche ratos bien tensos, y pues saludan wey, ahora como están, pichola a la verga culo, las pelas, los asuntos, los azules son los santos, por qué, su logo es verde wey, por qué son azules, están locos carnaz, están locos, nosotros somos pinches solos rojos, a la verga, entonces ya tiran los santiñes y nada, nada, a su casa, a la verga culo, nada, ya no mames, que ímpetu, los santos, cuáles son buenos, aquí con los solos wey, como que vales, verga pinches santos, ya cambiaron de cancha o que pedo, si ya cambiaron de cancha les vale verga, aquí no avisan, ahora viene el cholo culo, pum, putazo men, mira pinche solo desde bien lejos wey, así soy yo, desde bien lejos a la verga todos, que bárbaro, ay que ímpetu, se la pelaron los santiñes, lo intentan los santos, pero, no me vas a tu pinche casa culo, ya no mames todos de los solos, a la verga, pinche humillation, estos cabrones, otro no mames, ya mero, ya mero se lo meta, otro no mames solo, no, 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 a huevo toma, a la verga, se lo meten, si a huevo que si, como los solos, nos la pelan todos, caliente carnaz, caliente, 3-0, que pinche humillación, pero bueno, así es, los cholos no tienen estrellitas, pero tienen un pinche perro asesino wey, es un cholo escuincle, de caliente, ah cabrón, o sea caliente es un estado, es un pueblo, que ching, no se, es Tijuana wey, Tijuana es el estado puñetotas, Club Santos se la peló, ni pedo ese santiñe, jeje, 3-0, FIFA 13 nenes, alright putos, ya saben monegas, eso se tratan los videos wey, otra vez FIFA 13, como están, verga que calor, la música nos trajo de un network, me vale verga, ¿Y aquí viene? ¿Quién creen que viene ahí? Chichariñe, chichariñiñe, a ver díganos, que compremos, a ver Chicharro. Soy Javier Chicharito Hernández, le ordena FIFA 14 y llévate un regalo especial. ¿Qué pinche regalo es? ¡Ya dime! ¡La verga pinche Chicharro! Te creas Chicharro, te respeto mucho wey, pero ¿qué pinche regalo es? ¡Dime! Siempre me prometes algo, y nunca me dices que es. Bueno ya, FIFA 14, que bárbaro, Xbox sáltele, Chido One, nos vemos, jeje, a la era.